¡Los dos limos de tarde, los limos de tarde! Bueno, estamos con Alexis González, el jugador del partido. Contame, ¿qué se siente jugar contra Boca? Y sobre todo hacer un doblete acá en la cancha. Una alegría muy grande. Además, una semifinal y poder ganar y pasar a la final y ganar la Boca. Y más porque se me dieron los dos goles y muy contento. ¿Cómo llegaron los dos goles? Desborde del 8, centro, el segundo palo llegué a cabeza. Y el segundo fue un contraataque del 14. Y llega al fondo y mete el centro atrás y después de agarrar el zurda al segundo palo. ¿Considerás que fue un partido complicado? Muy complicado, Boca es difícil, pero gracias a Dios pudimos sacarlo adelante. ¿Qué esperás del próximo rival? Y ahora hay que ver, ya hemos jugado contra los otros dos y van a jugar la semi. También son rivales muy difíciles, pero este equipo está a la altura de jugar contra cualquiera. ¿Qué sentís al ver toda la hinchada que viene y a pesar de la lluvia están acá apoyándolos? Es muy lindo, de verdad, feliz por el grupo que venimos trabajando en el principio del año. Y que nos vengan a apoyar todos los padres, es muy lindo. ¿Desde qué posición te sentís mejor jugando dentro de la cancha? El centro delantero y en el medio de los dos centrales es mi puesto. Contame un poquito más, el otro día vi que los chicos de Fundación de River estuvieron ayudando a los chicos. Contame un poquito más de la Fundación, ¿ustedes qué hacen como jugadores? Vamos a escuelitas, en realidad ayudamos a escuelitas, tenemos salida, visitamos. La Fundación les regala cosas, no sé, botines, pelota para que ellos puedan jugar y se arman escuelitas. Y más de eso nos forman como personas, también hablamos mucho de los valores y es muy lindo pasar tiempo con ellos. Volviendo a lo futbolístico, ¿tenés algún referente, por ejemplo, en primera con el cual te identificás? Referente tengo mucho, tipo miro a todos los nueve, no es que me quedo con uno solo, me gusta mucho el delantero. Listo. Vos, la última pregunta para cerrar, en lo personal, ¿cómo te vas a preparar para el próximo partido? La misma forma que me preparé este partido, la semana, concentrado, trabajando, trabajando y bueno, ojalá pueda llegar bien para el otro fin. Muchas gracias y felicitaciones por los dos goles. Gracias a ustedes.